Te lo dije, está tocando Chucho Ponce ¡Y de regreso! ¡Uepa! ¡Qué triste! Y échale, sonido tornado De Enrique, Álvaro y Alexander Godínez De Hidalgo ¡Ajá, ajá! ¡Wei, wei, wei! ¡Wei, wei, wei! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! Solo me encuentro desde que ella se fue Se fue con otro y a mí me abandonó Solo su risa a mí se me quedó Porque su cuerpo otro hombre acarició Porque, Dios mío, ¿por qué? Dime por qué Permites esto si yo era muy feliz Siendo muy joven su vida te turbó Con malos pasos su vida trastornó Paso los días tomando licor Tratando de olvidarla De lo mala que fue En la cantina Yo la olvidaré Con copas y vino Así yo viviré Paso la vida Tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Juan Rojas Juan Rojas El famoso Coqueta Allá en Pensilvania Que triste, que triste Y ahora Un éxito más Del Internacional Rojas, Rojas, Rojas Salud Salud Paso los días tomando licor Tratando de olvidarla De lo mala que fue En la cantina Yo la olvidaré Con copas y vino Así yo viviré Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor